Y también a través del Facebook Live están haciendo muchas preguntas, doctor Alduzin. Aquí, por ejemplo, dice Juan Carlos Alvarado, cuando se habla sobre los imperios en la estatua de Nabucodonosor, ¿por qué no se menciona el Imperio Otomano? Bueno, el Imperio Otomano no es mencionado porque precisamente el último, el cuarto imperio, tanto en el capítulo 2, 7 y 8, es Roma, que simboliza las dos piernas que fueron la división del Imperio Romano en el año 325 después de Cristo en Constantinopla y Alejandría. Y de el Imperio Romano hace 2.000 años hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No hay absolutamente ningún imperio. Los otomanos se levantaron por 400, 500 años, pero nunca se convirtieron en un imperio que pudiéramos caracterizarlo como un imperio como el Romano, como el Griego, como el Medioparso, como los Babilonios o los Irak, que es Babilonia. Porque duró aproximadamente como 450, casi 500 años. En 1923, los ingleses, después de que pierden la guerra, ganan los alemanes, los ingleses derrocan completamente al Imperio Otomano y los ingleses comienzan a gobernar el Medio Oriente hasta 1948, que se declara la independencia del Estado de Israel. Ahora bien, muchos creen, ¿verdad? Y lo podemos tener en otra conversación, de que el anticristo definitivamente va a surgir de Siria, entre Siria y Irak, que el anticristo va a ser musulmán. ¿Cómo se puede compaginar esto con las evidencias que también parecen que va a ser judío? Bueno, aquí me llevaré ahorita 10, 15 minutos para explicar, pero simplemente el Imperio Otomano no aparece porque no está considerado en la Biblia como un imperio que jamás, en estos 500 años, no persiguió a Israel porque Israel estaba fuera de su tierra. Entonces, los imperios que se consideran que forman parte de la cronología de la historia que se relata en el libro de Daniel, son imperios todos desde el Asirio, Egipcio, Babilonio, Persa, los griegos y los romanos que persiguieron a Israel. Y los que no, no han sido tomados en cuenta porque en este periodo Israel no existía como nación. La decisión. Y bueno, y siguen las preguntas a través del Facebook Live. Dice G.Q. Karen, a través del Facebook, ¿por qué antes Dios hablaba con el hombre y ahora tenemos que sentirlo de distintas formas? Ya no como antes, escuchar su voz. ¿Dur Armando? Dice Hebreos 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a través de los profetas, a través de sueños, visiones, bajo el antiguo pacto, ahora, bajo el nuevo pacto del cual nos encontramos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque en asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y habiendo hecho y continuado y sustentado las cosas a su alrededor del universo, ahora nos ha dado la seguridad de nuestros pecados. Entonces, Dios ha hablado de diferentes formas, pero en el Antiguo Testamento, Cristo no había bajado. Por eso dicen Juan 1, 18, que la ley fue bajo Moisés y la gracia bajo Jesucristo. Esto no significa que no ha habido gracia en el Antiguo Testamento, simplemente que ahora hay la gracia porque ahora los pecados no son cubiertos. Nuestros pecados ahora son perdonados completamente. Antes de Cristo eran cubiertos nada más. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta con la muerte de Cristo y ahora Dios nos deja que podamos a través de su palabra que no estaba completa en el Antiguo Testamento tener una relación en espíritu y en verdad. Y recordemos que el justo vive por la fe, no por la vista. Ahora los cristianos están, ¿verdad? Pues si yo no veo un milagro, no me voy a convertir. Espérame un tantito. La conversión no es por ver milagros, la conversión es por el oír. Primera de Pedro 1.23. El oír es por la palabra y por la palabra de Dios, siendo renacidos por la semilla incorruptible. Nunca un milagro nos va a dar la nueva naturaleza. Es la Biblia, el Evangelio, el que transforma nuestra naturaleza. Karin de Hernández nos dice, Pastor Armando Alduzin, quiero que me explique el hablar en lenguas. Este tema sigue siendo un misterio para mí. Quiero entender este tema. ¿Es vigente el hablar en lenguas? Disculpen mi ignorancia. No quiero pecar por desconocer la verdad. Muy buena pregunta. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, claramente, ¿verdad? Que Dios tuvo que regular los dones espirituales en esta iglesia de Corinto, que es y fue la peor de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Era una iglesia de personas carnales que abusaban de todas las cosas que Dios les había dado. Y Pablo se dio la necesidad de escribirles y decirles que Dios opera de diferentes formas. Versículo 7. A uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A otro, hacia Carlos, a Juan, a Lupita, a diferentes personas. A otro, el hacer milagros. A otro, discernimiento de espíritus. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, los dones espirituales pertenecen a la soberanía de Dios. Yo no escogí ser predicador. Por ejemplo, yo los primeros 13 años de mi vida cristiana fui misionero en la sierra. Estuve con los indígenas allá entre la sierra de Oaxaca y de Guerrero, durmiendo en el suelo, tapándome con periódicos. Y yo creí que Dios me llamaba como misionero. Y más tarde, después, descubrí, ¿verdad?, que Dios quería que compartiera el Evangelio públicamente. Entonces, uno no escoge los dones. Creemos en los dones espirituales. Si tú tienes el don de lenguas, pues, gloria a Dios. Yo nunca he hablado en lenguas. Dios a mí no me dio ese don. Ahora, llegar al grado de decir que si uno no habla en lenguas, no tiene al Espíritu Santo, eso ya es una herejía completamente. Porque entonces, al decir que si no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo, entonces hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Es dividir, mutilar el cuerpo de Cristo. Entonces, el don de lenguas es un don que se usa y dice Pablo aquí en Corintios 14 que en las asambleas o el domingo nadie habla en lenguas. Y que si alguien habla en lenguas, versículos 26 y 27, sea con intérprete y uno por uno, no todos al mismo tiempo. Ahora, si no estás el domingo en la iglesia y estás en tu casa y se juntan a hablar en lenguas, no hay ningún problema. Pero el problema está que si hablamos todos el domingo en iglesia y entran incrédulos, dice la Biblia, versículo 23, si hablan todos en lenguas, van a decir que están locos. ¿Por qué? Porque la gente del mundo entra a la iglesia y comienzan a hablar en lenguas y no saben qué está pasando. Entonces, hay que entender que no fueron dados para nuestra edificación, sino para edificación a los demás. Muchas preguntas ingresando a través del Facebook Live también, dice Linda López, Pastor Aldo, sin eso usted es judío. ¿Judío? Bueno, dice en Romanos capítulo 2 que no es judío el que desciende étnicamente de Israel, sino el que ha sido circuncidado en el corazón. Y cuando decimos, si eres judío, la pregunta es, ¿qué significa la palabra judío? ¿Qué significa hebreo? ¿Y qué significa israelita? Muchas veces, porque creen que yo traigo la estrella de David, creen que soy judío. Bueno, somos judíos en el sentido que la palabra judío viene de Yehudín, que significa alabanza. Entonces, dicen Juan 4 que todo aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad, ese verdaderamente es adorador. Entonces, realmente, en un sentido, todos los cristianos somos adoradores porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Hebreo es el que cruzó el río Jordán, y a Israelita es el que nació étnicamente en la tierra de Israel. Así que muchas veces cuando el cristiano trae el menorá o se lo cuelga aquí, no significa que seamos étnicamente judíos, sino simplemente que estamos unidos con ese pueblo que Dios escogió, del cual nació la iglesia, porque Cristo fue judío, los apóstoles fueron judíos, el primer año de la iglesia primitiva eran judíos, y por eso nosotros nos identificamos, porque Dios no ha terminado con Israel, y en Israel vamos a reinar con Él eternamente. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.